Este 18 de junio en el Hotel Centro Turístico Neily se llevó a cabo la actividad por parte del Ministerio de Trabajo y que cuenta con el apoyo del Banco Popular. A este reto asistieron jóvenes de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Cotobrus y Corredores. Los requisitos eran tener entre 17 y 24 años de edad, no estudiar ni trabajar y tener una condición económica desfavorable, eso sí, poseer muchas ganas de ponerle. Dado que vimos como un programa de catalizador para la movilización de los jóvenes en riesgo social, como usted sabe, a menos aquí en la zona sur, ha sido una zona muy vulnerable, digamos, donde hay muchos jóvenes que están, digamos, sin empleo, tienen que dejar sus estudios, por cuanto el Banco ha venido por cuarto año consecutivo impulsando esta iniciativa en alianza con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En la actividad los participantes tuvieron la posibilidad de conocer con detalle cómo funciona el programa y además obtener información sobre los distintos cursos, planes de estudio y ubicación, además de diversas opciones que les ofrecían. Precisamente desde el año 2012 el Banco Popular apoya esa iniciativa. Para el Banco Popular es un compromiso que ya adquirió desde el año 2012 y ha querido seguir impulsando, ayudando a esos jóvenes que vienen a insertarlos en lo que es la parte laboral. Hay muchos jóvenes que han dejado sus estudios por los escasos recursos de sus familiares, entonces esto es como una oportunidad también para los jóvenes para seguir impulsando o darle una mejor calidad de vida a sus familias. La intención con este tipo de actividades es generar oportunidades para los jóvenes. La proyección es que muchos más tengan una ayuda para salir adelante. El proyecto de empleate, ¿verdad? Hay jóvenes que se han beneficiado alrededor de 10 mil jóvenes, ¿verdad? Y que tenemos como meta para el año 2018 alcanzar los 18 mil. De hecho, ahorita actualmente hay 2 mil 200 jóvenes que ya terminaron los estudios, ¿verdad? En el Banco Popular afirman que continuarán apoyando este programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.